Música Cuéntame, cómo te va mi amor, eres feliz o no, o solo vives de recuerdos como yo Te contaré, que desde que no estás, no te puedo olvidar, te recuerdo cada día más Estaré siempre esperándote Música Cuéntame, si me extrañas como yo, cuéntame, si es verdad que tú quieres regresar A mi lado amor, te esperaré Música Te contaré, que desde que no estás, no te puedo olvidar, te recuerdo cada día más Estaré siempre esperándote Música Cuéntame, cuéntame, si me extrañas como yo, cuéntame, si es verdad que tú quieres regresar Música Cuéntame, cuéntame, si me extrañas como yo, cuéntame, si es verdad que tú quieres regresar A mi lado amor, te esperaré Música 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 Música